Esta lección, la primera del curso, en realidad vamos a dedicarla a Feuerbach. Recuerdo que al estudiar Antropología lo hacemos de una forma crítica siguiendo autores críticos. Autores críticos que nos ayudan a meditar sobre el ser del hombre, aunque sea desde la oscuridad o desde la noche, como será hoy. Lo digo porque voy a exponer a Feuerbach, no voy a tener tiempo de hacer muchos comentarios y Feuerbach es destructor, demoledor, deletéreo, mortal, tenebroso, fatídico y antirreligioso. Pero hay que conocerlo, porque tiene la ventaja Feuerbach de haber dicho en voz alta y haber escrito y haber enseñado poco tiempo porque no le aguantaron en la cátedra que los problemas o las sospechas que tenemos de Dios son verdaderas. Las sospechas de que Dios sea malo o no exista son verdaderas. Lo cual es bueno porque digo que se mete en el hombre y se mete por las concavidades secretas del hombre para sacar de ellas animales que duermen y que son feroces y que conviene detectar y exponer a la luz pública. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Así por tanto, para esta lección de hoy, otras vendrán también. Ya no repetiré que es una visión de Feuerbach, una visión positiva en cuanto destapa o desentierra muertos que llevamos dentro todos y una visión además positiva como crítica de la religión, la cual es siempre indispensable, no tanto de la religión como un ente de razón o como un universal, cuanto de la religión que todos decimos que profesamos dentro. Así pues, es bueno hacer la crítica. De todas maneras, como después de la segunda lección, hay diálogo. Si alguno quedara con tanto salpullido y herida en el corazón que quisiera que discutiéramos el tema, lo vamos a hacer. Lo que no vamos a hacer, ni yo tampoco, es desmontar el tablado que montó Feuerbach, que repito que sigue siendo muy útil precisamente por lo destructivo que resulta. Antes de empezar la lección, quiero decir para los del año pasado, los que no estén, que tengan paciencia, que al final del curso, cuando yo estaba en malas condiciones, me regalaron este pliego. Y este pliego lo leí, pero como después, eso, estuve mal, pues lo he vuelto a leer últimamente y es tan impresionante el pliego que quiero dar las gracias públicamente a todos. Desde luego les doy las gracias sabiendo, sabiendo, convencido de que casi todo lo que está aquí es mentira. Lo sé perfectamente. Pero a pesar de que es mentira, sí, lo que es evidente es tan elocuente que es arrollador, es la buena voluntad y el cariño que hay. Y esto sí se agradece siempre. Tanto más cuanto uno es consciente de que no lo merece, pero sí lo agradezco. Tanto la dedicatoria escrita, cuanto ciertas firmas y pequeños pensamientos que están aquí y que guardaré en mi corazón como una deuda más de las infinitas que tengo contraídas y que espero que Dios y ustedes me perdonen por lo menos al final de la vida. Si las he de arrastrar, esta vida tendría poca importancia. La otra, que es la que tiene importancia, sí que conviene que nos llegue limpios de deudas. Y yo tengo muchas. Así que muchísimas gracias y que todo el bien que me desean caiga sobre ustedes y mucho más. Vamos a empezar con nuestro querido amigo Ludwig Feuerbach. Escribiré una frase de él, que es la que comentaré. Quizás debo decir antes por qué he escogido a Feuerbach. Feuerbach, que vive, como veis, en toda la primera mitad del siglo pasado, es no solamente el hombre que más a fondo estudió la religión de forma crítica, sino que además los pensadores que más éxito tuvieron en el siglo pasado, como son Engels y Marx, le copiaron las ideas. Marx copia ideas enteras de Feuerbach. Se escribieron, eran amigos, al final se separaron porque Feuerbach era insoportable, puesto que la crítica que hacía de la religión la hacía de cualquier personaje que se le cruzara en el camino. Era un hombre cargado de problemas, aun cuando escribe tan luminosamente. Y empiezo con una frase que vamos a comentar inmediatamente, y repito que la vamos a comentar desde su exposición, pero que cada uno vaya pensando que estamos haciendo antropología. Antropología. Queremos bucear en el océano inmenso que es el hombre, la mayor parte del cual, océano, nos es desconocida, y ese océano somos nosotros. Por tanto, yo no me conozco a mí, es más lo que no sé de mí que lo que sé de mí. Y por ahí, por dentro del hombre, por las profundidades del océano, donde yo no sé de mí, es por donde están los recovecos de la religión, en los cuales me refugio o se refugian animales que pueden ser peligrosísimos. Bueno, pues Feuerbach se dedicó toda la vida a sacar de la guarida a estos animales y a ponerlos delante de nosotros y decirnos qué es lo que pasa cuando una persona pone religión en su vida. La tesis fundamental sería la siguiente. Punto de partida. Feuerbach es un discípulo de Hegel, al cual siguió en Berlín. Pero una vez escuchado a Hegel, el gran filósofo, en Berlín, se dio cuenta de una cosa. Hegel es un absolutista en el sentido de que el absoluto, lo trascendental, lo indefinible, es el punto de partida de todo para Hegel. Hegel era un gran filósofo, pero como saben, fue teólogo antes y fue seminarista. Siempre son peligrosos esta gente. Pero Hegel sí tenía una capacidad de pensar que no ha sido superada prácticamente. Y decía que el infinito es el infinito, digamos, Dios, que todo emana del infinito. Nosotros también. Y que por tanto la religión es justamente esta convicción y este contacto de lo finito que somos nosotros y la creación con el infinito que es Dios. La creación no es más que Dios infinito que se manifiesta. Como el infinito no se puede ver ni se puede tocar, se derrama poco a poco a través de espacio y tiempo y una vez que se derrama le podemos captar. Si Dios se nos manifestara en su totalidad no le captaríamos. ¿Hay una solución? Sí. Dios tiene una idea feliz y empieza a darse. Y al dársenos, se nos da en la creación. La creación es Dios que se da. Como ven, Dios es antes que la creación, como sabíamos. Y Feuerbach, después de escuchar a Hegel durante un año y medio, se vino, fue después catedrático, pero por poco tiempo, y dijo hay que poner a Hegel con la cabeza para arriba, porque Hegel camina con la cabeza para abajo. O sea que el gran profesor de Berlín para Feuerbach caminaba al revés. Caminaba de cabeza con los pies arriba. Y él dijo, hay que darle la vuelta. ¿Y qué es? Pues que lo primero es nosotros, lo relativo, lo que existe y lo que se toca. Y secundariamente, segundo, es el absoluto. Hegel dice, el absoluto lo es todo, lo demás es ramificación. Y yo digo, la ramificación lo es todo, el absoluto es una derivación. Hay que ponerle patas arriba. Primero es la creación y después es Dios. Y como estamos en antropología, ya voy a su territorio. Él es un antropólogo y nos dirá, no es que Dios está arriba y el hombre es una creación de Dios. Es al revés. Es el hombre el que está arriba, Hegel al revés, y Dios es una creación del hombre. Afirmación, por tanto, que ha de presidir la clase de hoy. No es Dios quien crea el hombre, es el hombre quien crea a Dios. Ya ven por dónde irá el problema que tenemos tantas veces todos. Vamos a ver, eso que nos dicen de Dios, o lo que yo siento de Dios, ¿será verdad o no lo será? ¿Y si resultara al final que Dios no existe? Ahora estás en Feuerbach. Supón que es verdad. Supón que cuando te mueres, abres los ojos, ya no los abrirás si Dios no existe, pero es igual. Supón que cuando te mueres, abres los ojos y miras, y está el vacío. No hay nadie. Es la desolación total, la otra parte, no hay nada. Ya han tomado el pelo, ¿verdad? Pero ahora viene la pregunta. Supón que te mueres, y que al final de la muerte no hay nada, es decir, Dios no existe. ¿Qué es entonces Dios? Ese Dios en el cual crees, y cuando mueras verás que no existe, ¿quién es ese Dios? Una invención tuya. Así está claro, ¿no? Si Dios no existe, ¿qué pasa con Dios si yo le tengo dentro, si yo creo en Él? Estos son invenciones tuyas. ¿Ves cómo tú creas a Dios? Dios no existe, tú le estás creando. Vamos a empezar con la primera frase, y a estudiarla en serio, porque vale la pena. Gracias. Gracias. Gracias.